Cuando vayáis a un local, os lo digo ya, un local en el que os pidan la tarjetita de marras o el pasaporte de marras, denuncia al canto. Cuando le lleguen tres o cuatro denuncias y no lo puedan pagar, el dueño del local tendrá dos opciones. Dos, o cerrar o quitarlo. Aparte de que lo van a quitar, ya lo he dicho, cada uno a su velocidad, pero lo van a quitar, que os quede claro. Bien, y los que vayan a ir y no quieran pasar por el mal trago de denunciar, pues que no vayan. Si dejan de ir las personas normales, digamos, porque ya hay que hablar de normalidad y subnormalidad, por debajo de la normalidad, pues tendrán que cerrar porque no tendrán clientela. ¿Vale? ¿Queda claro? Bueno. Por tanto, lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer ya. Lo tenemos que hacer nosotros. No esperar que venga alguien a hacerlo. Tenemos que hacer nosotros. Y si mi misión es plantarme en casa de Chimopuch y darle dos hostias, pues iré a casa de Chimopuch, si me decís dónde vive, y le daré dos hostias a la mínima que tenga. Y ya pueden haber policías delante. Que como mucho voy a estar dos noches en el calabozo. Y se va a llevar dos hostias. Y cuando lo vea llorar, ese tío va a pensar. Que, hostia, a ver si va a venir otro y me va a dar dos hostias más. ¿Por qué esta gente hay que ir así? Esa impunidad que tienen, hay que quitársela. Hay que quitársela a hostias. A ver si lo entendéis. Tienen el poder. El poder gubernativo o legislativo o el poder del sistema. Pero el poder espiritual, el poder álmico lo tenemos nosotros. Y hay que ejercerlo. Y si no, ¿qué coño está haciendo tanta gente hablando de que si el arcángel San Miguel y el arcángel San Gabriel y su puñetera ralea? ¿Están dando hostias? Pues aquí también hay que dar hostias. Pero hostias como panes. Y cuando le da dos hostias a un tío y se pone a llorar, ese tío, su cortes, relaciona y dice, hostia, ya no, uff, igual, igual me viene otro y me da dos hostias más. Y esto duele. Porque no se las han dado. Son chupópteros de la vida que no han hecho nada en su puta vida, que no se han jugado la vida nunca, que nunca han peleado por nada y son putos políticos de mierda. Juanma Moreno, Chimo Puig, el Urcullo y su puta madre. A ver si os queda claro ya de una puñetera vez. Gracias.